Amigos y amigas de Rock111, ¿cómo están? Yo soy Rafa Martínez y hoy vamos a platicar de un concepto, un espectáculo, un show, un rock and rollito que es sorprendente que empiece a pasar aquí en México, en otros lados es muy común hacer este tipo de shows, aquí ha faltado mucho, nos falta como de repente este tipo de espectáculos como más ilustrativos, vamos a llamarlos así y bueno, pues estamos con David Paredes, guitarrista mexicano que nos va a contar de este show, ahorita lo vamos a ir desmenuzando, pero bueno, bienvenido David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios a ti por la invitación y sobre todo pues la gente que nos ve, agradeciéndoles que estén aquí conectados, ¿no? Claro, exactamente. Oye, y cuéntanos un poco, a ver, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿tú qué onda? Mira, esa es una pregunta muy complicada, mira, de entrada pues yo soy guitarrista, tengo ya casi 22 años de guitarrista, empecé, durante ese trayecto pues han dado muchas cosas, por ejemplo, hice una empresa para eventos dentro de la ciudad y ahora también me dedico a hacer los eventos con varios músicos, me dedico a la renta de equipo, incluso a la venta, o sea, realmente se han hecho muchas cosas así pero más que nada ahorita me estoy dedicando a la producción de los eventos, tanto con conciertos y a veces me habla un artista y me dice ¿sabes qué? Yo quiero que me pongas toda la producción, yo quiero que me pongas incluso los músicos, quiero que toques tú, quiero que tú me dirijas la banda o me habla una persona y me dice ¿sabes qué? Quiero que me grabes este solo para tal canción y más que sale de todo. En la cuestión de la producción pues vimos la manera de empezar con los shows precisamente para darle, digamos, inyectarle algo diferente a algo que nos está haciendo en México que es por ejemplo el show que estamos promoviendo y es lo que me ando dedicando ahorita básicamente de lleno, ¿no? Al show, eso es lo que estoy haciendo ahorita desde la producción, yo me estoy encargando del audio, la iluminación todos los documentos habidos y por haber, Rinder, Plots, todo, todo lo hago yo, se lo paso a los inges, los inges ya lo desmenuzan, lo adaptan, lo ven con los músicos ya lo vemos. También me estoy encargando de la dirección musical, bueno, en este caso ya la acabo de pasar, ahorita vamos a verse más adelante pero todo el show básicamente es ahorita lo que me estoy dedicando de lleno y es lo que ando haciendo ahorita por lo pronto O sea, en pocas palabras eres el ejemplo de que la música sí deja, o sea, eres ese ejemplo de que al final este, de repente esta premisa de, sobre todo los padres, cuando un chico dice ah, pues voy a estudiar música y casi les da un infarto porque se van a morir de hambre tú estás demostrando lo contrario, ¿no? O sea, al final pues puedes hacer todo con este conocimiento musical, ¿no? Sí, claro, sí, mira, y reafirmando y si hay por ahí alguna mamá que dé duda de su hijo Yo gracias a la guitarra vivo bien y pues que vivo gracias a ellos muy bien Gracias a la guitarra yo compré mi casa, gracias a la guitarra yo tengo mis empresas pero no es la única que tengo, gracias a la guitarra hice muchas cosas que además de lo monetario he llegado a lugares donde jamás pensé que iba a estar, he conocido personas que jamás pensé que iba a conocer he tocado lugares que nunca pensé que iba a ir, digamos, me tocó en su momento hace mucho tocar en un hotel de cinco estrellas de Riviera Maya y yo decía algún día voy a venir como huésped, no como músico y el año siguiente lo logré, o sea, lo siento así, que la pura guitarra lo ha dejado obviamente pues tiene que también verlo mucho en la mentalidad que tú tengas porque es mucho sacrificio, mucho, mucho sacrificio y sobre todo con ese tipo de cosas yo veo por ejemplo que mi esposa se va a dormir a las 10, 11 de la noche y yo todavía a las 3 de la mañana estoy echando guitarrazo entonces si lo haces bien, si te comprometes, si te disciplinas, si es un negocio del cual puedas vivir, mantener una familia y vivir bien lo que pasa es que muchas veces mucha gente cree que nada más tener una carrera te deja yo soy universitario, tengo una carrera, soy amistadador financiero y me sirve mucho y gracias a eso también he llegado muy adelante pero la guitarra ha sido yo creo que el parteaguas de mi vida tanto financiera como todo, hasta amorosa porque gracias a eso conocí a mi esposa así comienza el asunto, tú agarras la guitarra exactamente en la secundaria cuando eres chico precisamente con la única finalidad de decir bueno pues creo que a las chicas les gusta esto de que les des serenata oye y bueno, platícanos un poco de tu bagaje porque obviamente digo, ya nos contaste todo lo que ya tienes como empresa y demás pero que onda, como empezaste, con quien empezaste, con quien has tocado cuéntanos un poco para ir contextuando este show te voy a resumir un poco porque ha sido mucho caminar mira, básicamente yo empiezo por error ok estuvo bien extraño porque en la materia de música de la secundaria estás hablando que yo tenía alrededor de 13 años se dice, quien tenga guitarras, ni siquiera quien la venga y la toca quien tenga, porque está en una secundaria pues digamos no era una secundaria de escasos recursos pero había como 10 guitarras para 20 chamacos sí, claro entonces, quien traiga su guitarra pues está exento obviamente, quiso decir, quien traiga su guitarra y quien venga a la clase yo muy bien, lo que hacía era me llevaba el estuche vacío la guitarra esa, de madera y decía a mi nombre, paredes yo levantaba el estuche, ah muy bien está exento iba de la clase en una ocasión iban a hacer un ensayo de una rondalla de la escuela y este, no, pues yo me anoté ahora yo voy, pues claro que yo iba a ver a las morritas a que otra vez con mis cuatres entonces, yo agarré el estuche y me fui y de repente que veo que va entrando mi mamá a la escuela dije, culo amor y me había sido cuenta que yo me iba al billar que me iba a todos lados menos a la escuela porque pues ya le pusieron el gilme entonces, llegando a la casa me dice de castigo vas a tú vas a a limpiar la guitarra porque es una guitarra muy clásica que tenemos en la casa de castigo tú la vas a limpiar este, todos los días y vas a hacer pues ahí algunas cosillas pues ya me puse la, la, la estaba yo limpiando empecé a como que a tocar las cuerdas fue algo bastante místico porque si te lo cuento si no lo hubiera vivido ni yo mismo me lo creería entonces empecé por error sonar las cuerdas empecé a tener como que una conexión muy extraña y dije, bueno ¿por qué no voy ahora sí de adeveras? y empecé a ir todos los días ahora sí de adeveras a estudiar ahí con el maestro y todo y poquito a poquito que la cancioncita de Navidad y quién sabe qué órale de repente yo ya era de los más destacados porque me empecé a clavar de repente ya era el chavito que le hablaban para las secundarias para las escuelitas de repente así fui creciendo un poquito más tanto de edad como en la guitarra entonces ya empecé a hacer mi bandita de rock y de ahí te hablaban los festivales te hablaba el gobierno te hablaba esto te hablaba el otro después me dijeron oye pues sabes que se necesita guitarrista en un grupo ya de 20 ya hay lana ya es trabajo profesional yo tenía 15 años y dije vale qué tan difícil puede ser ¿no? entonces ya son músicos profesionales me voy con los músicos y me dan una carrilla demoniada en donde yo literal no quería ir al ensayo porque me sentía hasta mal de físicamente porque si ya todos los músicos ya traen una trayectoria enorme yo a veces terminé el ensayo me dan una carrilla endiablada y yo salía llorando en los ensayos de que pues no el músico tenía mucho ego y lo único que hacía en vez de corregirme me regañaba pero todo eso me ayudó un montón un montón un montón un montón y fui creciendo de repente se daban oportunidades yo creo que a la escena nacional lo primero que hice fue con un grupo country me invitaron a tocar a quien se armó una banda de música country y duré bueno casi 11 años con ellos se llamaba la trim ya se desarmó yo fui de los fundadores básicamente entonces con ellos fuimos a muchos estados de la república éramos el grupo oficial de PBA el rodeo más importante de todo el mundo y nos traían ellos como su grupo oficial también hicimos nuestro material se ha repartido por todo el país andas onando en todos lados incluso todavía hay es hora que vas a cualquier parte del estado y de repente te escuchas una cancioncita por ahí entonces eso nos abrió mucho las puertas porque venía mucho artista gringo en la ciudad de Chihuahua yo estoy de hecho en Chihuahua y buscaban una banda para acompañarlos pero el músico gringo el músico country es muy exigente y los músicos que trae de estudio tocan increíble entonces los tipos hacían casting y veían a nuestras bandas y gracias a Dios pues nos escogían a nosotros porque la la alineación de la banda que te estoy comentando pues todos tocaban bien cabrón entonces si puedo decir majaderías ¿verdad? perdón sí sí está bien soy sincero entonces nos escogían venía Justin McBride que fue el campeón de rodeo invicto durante casi cinco años el cual después se hizo artista este y vino Jason Alden vino muchos artistas así de la onda country es que es como que otro mundo sí completamente nos tocaba a nosotros oye vas a acompañar a esto vas a acompañar al otro órale va entonces de ahí empezamos a ser músicos de background el que venga ya nos metemos bien perros todos se cayó un poquito la cuestión de nosotros ser los que estábamos adelante porque también nos tocó ir a festivales internacionales y festivales country de saltillo de Guadalajara de Chihuahua en donde éramos grupo ya principal en donde ya nos decían cuánto cobras qué rayas quieres algo que obviamente logramos después de seis, siete años de estar picando piedras luego llegó los festivales empezaron a ser más grandes llegaba Banner Root una chica que es la equivalente a qué te puede decir como que las Hatch pero en Argentina ok ajá hizo colaboraciones con Dolly Parton hizo colaboraciones con varios artistas muy grandes y nos dijo ¿saben qué? tengo una gira por México necesito músicos necesito guitarrista necesito baterista bajista etcétera entonces ella nos contactó de hecho directamente a mí me dijo ¿sabes qué? he visto tu trabajo me gustaría que tú fueras el que nos acompañara en la gira y así fue hicimos cuatro con ella y ella su esposo venía con su esposo en un director musical en argentino mega exigente cuando hablé con él por teléfono me dijo oye ¿sabes qué? un error y yo despido a la banda yo le dije a los chavos ¿saben qué? hay que aplicarse sí, sí, sí entonces ahí estamos todos peleando como burros llegaron súper buena onda al último terminamos siendo súper amigos o sea pero habían tenido muy malas experiencias con músicos que en otras partes fueron Ecuador fueron Italia fueron muchos otros lados y entonces con nosotros quedaron muy contentos y esto era todavía que nos seguimos escribiendo este de ahí pues yo ya empecé con el gusto para acompañar a un artista pues en un concierto más adelante me habló una chica que se llama Nora Zahera Nora Hernández ella también me dijo es que tengo una gira en Guadal Norte necesito guitarrista necesito director musical para el grupo nos aventamos hicimos la colaboración con ella y a partir de ahí se fue también con con Eddie Ray Eddie Ray está con un chico que salió de La Voz México y ahorita está con una banda que se llama Banda Aguilar Real se cambió de género de género musical se cambió sí, sí aclaré aclaré y él también dijo sabes que tengo una serie de conciertos así, así, así quiero que tú seas el director y que tú tienes las secuencias y que tú seas la banda y que tú seas todo vale pues entonces yo conté a los músicos hicimos un casting y también hicimos un par de conciertos en foros grandes y de ahí o sea realmente yo estoy de arte ahora si quiere el que venga el detalle este es que también dices tú bueno y mis sueños que cuando cuando sí exacto sí, sí, sí cuando me decía un amigo bueno me ha luchado de Monterrey me dijo sabes que quiero grabar una canción y quiero un solo de esa canción porque lo voy a meter un concurso es un concurso mundial el año pasado yo gané segundo lugar mundial donde los jueces eran para meter y eran fue un total era pues cañón entonces quiero que tú seas el guitarrista de la canción que voy a meter órale pues y lo grabé y le gustó mucho y toda la cosa y lo este y lo metió a concurso toda la cosa y decía pero porque estoy grabando por otras personas porque estoy tocando por otras personas me deja lana me gusta me encanta pero también es un momento de yo hacer y fue que me encontró la espinita ya de yo empezar a mover durante el show a ver qué es lo que empezaba a hacer porque sí pues el alumno se emociona cuando te tocas ah que padre ahí ¿no? entonces ese es básicamente de ahí empezó la espinita con el show ¿no? ok o sea es que es que nos queda claro bueno dos cosas o sea el asunto de pues de las trayectorias o sea como dices de repente el buen músico pues avienta a tocar pues lo que esté ¿no? o sea así como que pues si es country es country si es salsa si es este pop si es tropical y al final también esta parte pues sí de seguir el sueño y esta y esta otra onda también creo que es muy importante destacar que hay buenos músicos en México o sea que si hay una una cuestión de buenos músicos que de repente se queda trunca digamos pero por falta de de visión muchas veces este pues hasta de los mismos músicos ¿no? o sea del mismo gremio que de repente preferimos no sé a jalar argentinos jalar este gringos en lugar de estar jalando músicos que de repente pues sí aportan demasiado así como como lo dijiste con este proyecto country y bueno toda la línea va precisamente a este show que vamos a ver este próximo 3 de mayo cuéntanos un poco digo porque yo me lo puedo imaginar pero cuéntame cómo es el asunto o sea juntaste músicos bastante educados bastante este ya curtidos pero de qué se trata o sea que van a tocar cómo es el show para quién va dirigido cuéntanos un poco claro mira esta que vamos a ver el 3 de mayo es la segunda edición del show ajá la segunda edición básicamente la primera a nivel nacional fue en la ciudad de Chihuahua donde la primera edición la idea principal que sigue la línea de este show básicamente mi idea era juntar tres guitarristas de un nivel digamos y yo hasta les comenté tienes que tocar algo y les decía yo que no cualquiera pueda tocar ok ajá esa es la idea sí porque si no vas a ir a la idea claro siempre donde vayas hay alguien mejor que tú eso es una regla sin embargo además además es arte o sea además es algo muy subjetivo o sea porque creo que eso también o sea yo más que ponerlo en un asunto de de aptitudes pues más bien es el sello de cada uno o sea como que es un asunto de aportar el sello de cada uno para que sea algo que nadie más toca sí sobre todo el nivel del guitarrista que tenía que ser en donde ya si le damos vuelta a la cuestión de que la gente está pagando un boleto por ver algo de calidad yo tenía que elegir a no cualquier persona o sea de entrada pues yo los conozco a todos los he visto tocar y todo entonces tiene que ser eso de un muy buen nivel porque estás hablando que al show van críticos van músicos va gente muy conocedora hay gente aunque sea una persona que no conoce y que no le gusta y lo que tú quieras pero si paga su boleto merece un show de muy buena calidad claro entonces mi idea fue esa juntar tres guitarristas no sé si sabías bueno debes de conocerlo forzosamente yo quería hacer una versión del 3 como el G3 pero siempre fue un diseño desde que lo vi dije que idea tan genial yo no estoy descubriendo el hilo negro no a mí no se me ocurrió si te vas a poner a decir que a quien se le ocurrió pues el yo uso a Triani claro entonces esa es la idea de dije bueno a mí me encantaría hacer algo aquí esto tiene un precedente yo empecé hace como unos 8 años más o menos 10 años en la ciudad de Chihuahua pero empecé yo solo tocando por las canciones de guitarristas de Eric Johnson de Yoseteani de Steve Vai de Steve Moore de todos esos y vi que le gustaba a la gente porque era algo diferente dije ah caray ahora le gusta a la gente segunda edición ya invité músicos reales porque el primero me la meté con pistas real después ya la tercera edición local me la meté con músicos de los mejores del estado dije voy a agarrar este voy a agarrar este invité otros guitarristas y toda la cosa y para este para la primera edición nacional que fue en la ciudad de Chihuahua en donde ya se hizo una boletera en donde ya había una producción en donde ya había pues todo todo el índole de una producción profesional que fue donde decidí hablarle a José Lo Santander y a César Huesca ok ¿saben qué? quiero hacer esto les late le damos órale va les encantó la idea entonces puse yo a buscar músicos para la banda y le hablé a varios músicos estuvo en la edición Dani Calderón estuvo Claudio Espíndola estuvo Kelo Olivas un cantante de aquí de la ciudad de Chihuahua y estuvo Luis Huerta un excelente baterista que de hecho es parte de la segunda edición también entonces yo dije voy a volarme la barra con los músicos para que te soniga Luis Huerta Luis Huerta ha tocado con Paul Gilbert y con Mestil Lúcate y tiene seis Grammys y de ese calibre yo quería algunos músicos que me acompañaron llegamos al ensayo desde el ensayo número uno sonaba a Chihuahua sí, claro sonaba o sea no era así de que ah, pues ahí vamos a ajustar ahí me la traigo para mañana sonaba a primera toma una canción dos canciones tres canciones eran 15 y ya habíamos terminado cuando iba a partir de la sala cuatro horas ok ajá vamos pues vámonos con una chela no aquí entonces sí estaba cañón pero eso es lo importante de rodearse de gente que sabe lo que hace sí, claro claro y pues en el show igual que en la segunda edición se tocaron canciones de los guitarristas uno de ellos tocó un par de canciones propias ok también tocamos covers de de guitarristas famosos ¿no? ajá este se tocó canciones de guitarristas famosos y también el formato es que entran un guitarrista primero tras de otro ajá sí al final tocamos los tres juntos ajá haciendo covers de hard rock de rock ajá y el formato pues repartiendo guitarra repartiendo este repartiendo lo otro y la gente encantada estuvo increíble el evento la verdad yo esperaba buena respuesta porque tengo mucha gente que me sigue en el norte pero no esperaba la emoción que causó o sea claro lo esperas moralmente sí claro sí es la idea ¿no? pero ya cuando ya cuando lo ves reflejado bueno te sorprende claro sí exactamente abrimos una una sección de meet and greet al final del show y dije van a llegar unas seis ocho nueve personas ¿no? había más de cincuenta personas formadas en fila y todavía gente adentro y toda gente como que esperando a ver si pasa o no pasa ajá una de foto tras foto tras foto tras autógrafo tras esto y dices tú eso es el reflejo de lo que el show les hizo sentir sí ya estábamos literal cansados de que estaba faltando como veinte entonces bueno le dábamos le dábamos le dábamos y yo los abrazaba a los chavos y les decía esto es el precio de estar del otro lado claro sí exacto y sí este fue un trabajo bastante arduo la verdad es que básicamente la primera edición lo hice yo solo con apoyo de pues de mi familia de mi esposa y todo pero la organización como el financiamiento todos todos incluso yo fui la banda yo puse el set list yo les repartí guitarras a los guitarristas en esta edición también les estoy repartiendo cosas pero ya digamos yo estoy haciendo la planeación pero le pasé la batuta a Luis Huerta ok voy a hacer un poco más cosas porque estoy haciendo la iluminación el audio todo y tú sabes que en un evento hay 100 cosas por hacer entonces yo bueno una menos entonces fue un trabajo bien cañón estoy hablando que yo a la hora en que yo me paré a mi participación yo tenía 36 horas despierto sácatelas ajá sí no pues sí 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 entendible ajá era andar con los vuelos de los guitarristas que atraételos que los músicos que el hotel llegaron al hotel y el hotel no respetó la reservación que no que quién sabe qué entonces le quitamos el dinero y nos dieron un hotel o sea todo esto en el aeropuerto la comida un desastre todo el cátedra todo lo que se hace obviamente cuando ya yo me paré en el escenario y me empezó a contar Huerta y ahora le vas se me olvidaron los nervios claro se me olvidó la ocupación lo disfruté como nunca ajá y el público entregadísimo y yo la tenía bien difícil porque dicen que nadie es profeta en su tierra obviamente la gente lo aceptó muy bien comentarios increíbles más de lo que ellos esperaban y pues hasta toda esa hora que el mismo público sigue comentando en esta edición que en Chihuahua estuvo bien cañón ajá y básicamente esa es la esencia del show obviamente se pretende pues darle una producción de audio iluminación visual ya es un show como tal como si tú fueras a ver a cualquier artista de nivel nacional o sea ya no es el toquín en el bar ya no es el toquín y todo ya no es así porque entra en el calibre de los músicos que hay desde la producción el dije de audio para que te des una idea le hizo hasta Steve Vai el audio o sea está muy arriba a todo muy arriba a todo yo creo que esta edición va a superar al menos claro siempre la idea es que sea así sí claro y que la tercera sea mejor en la cuarta en la quinta sí claro o sea así tiene que ser de hecho el formato o sea ya de por sí el formato del G3 está o sea está bastante bastante interesante inclusive bueno pues ahí hay algunos o sea digo como tú mismo dices y estás consciente o sea no están armando algo que pudiéramos decir ah nadie más lo ha hecho porque pues sí ha habido ahí sus pininos pero lo que está súper interesante es que aportan con canciones suyas o sea eso se me hizo como algo muy atractivo porque de repente pues cualquiera podría pensar este pues obviamente en una banda que 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 está haciendo tributos a pues a Van Halen a Steve Vai a Satriani pero eso de incluir como que la música propia se me hace una súper aportación ¿cómo cómo llegaste a eso? porque aparte es complicado ¿no? como de repente pues combinar a Satriani con pues algo propio ¿no? ¿cómo cómo llegaste a la conclusión de decir bueno pues ahora le entramos? mira de entrada esto es un esto es un escalón a lo que yo busco yo busco el día de mañana dedicarme a dar conciertos de únicamente mi música ¿no? ok ajá en formato grande ¿por qué en formato grande? porque ahorita pues digamos que estamos valiéndonos de de algo ya hecho ajá pero así se empieza metiendo una metiendo dos metiendo tres y al rato ya nada más al rato es un cover de alguien y no necesariamente todo tu concierto de eso necesitamos un cover y llega un momento donde sea un 20-80 o sea y yo les dije a los músicos ¿saben qué? miren a los guitarristas ¿qué vamos a tocar? esto, esto, esto y esto pero de las tres que tú tocas tú puedes meter hasta dos propias ok nada más que tengan que ver con el show porque si vas a tocar sí, claro o si te vas a aventar un vivo o sea no tiene nada que ver ok sin guitar el show o sea la gente va a impresionarse va a escucharlo sí, claro sí, sí cuando ve entonces órale pues obviamente pues yo vi las canciones y dije vale, autorizadas vámonos y al principio es precisamente como lo hicimos con la edición pasada va a ser exactamente igual esta edición la diferencia es que en esta edición es un guitarrista nuevo viene José Luis Santander uno nos va a acompañar en esta edición nos va a acompañar Paco y Rejón este músicos también tenemos la alineación nueva en la batería se sigue quedando Luis Huerta viene en el piano Alfredo Soto viene en el bajo Iván Barrera en la voz Arturo de la Fuente en las guitarras un servidor César Huesca y Paco entonces va a estar muy muy padre la alineación también eso es lo que se pretende seguir esa línea y la tercera edición a lo mejor este también va a haber músicos nuevos lo que yo busco es estarle dando vuelta para que la gente vea la gente vea este conozca que tenga su alcance músicos de este nivel porque no te creas siempre siempre es difícil viene tal músico tal artista vamos a verlo ni me gusta el artista pero pues trae esta bajita entonces vas por el bajo bajista si 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 y ya que también empiece esta cuestión o sea a mi me gusta me atrae mucho el concepto desde desde el punto de vista aspiracional o sea yo invitaría a todos estos este chavos que le empiezan a entrar a esto de la música que además bueno pues cada vez hay más herramientas para los para para los las personas que quieran ser músicos pues está en youtube hay más tablaturas hay muchísimo conocimiento ahí pero de repente pues falta ese empujón y yo creo que este tipo de espectáculos son ese empujón son esa esa cuestión de si dedícate a esto si hay como hacerlo si hay mucho nivel en México porque te digo uno se llena de mitologías y pues a lo mejor tenías talento pero nunca tuviste este empujón nunca tuviste este tipo de acercamiento a gente que lo están logrando y bueno pues yo creo que que si a todos estos chavos pues hay que hay que incitarlos esto va a ser en el foro 1869 esto está en insurgente sur 1869 en la colonia guadalupe en la delegación álvaro abrigor en Ciudad de México y la venta de boletos es en boletos.redaccess.com esto es el 3 de mayo a las 8 de la noche y bueno pues obviamente ya más o menos este David nos contó cómo va a estar este asunto y pues lo vamos a estar aquí promoviendo David se nos acaba el tiempo y además este florecita me está correteando ya sabes cómo es el asunto por favor invita a la gente invita a que vayamos a este evento y bueno pues ya sabes claro que sí pues haciéndole la invitación si ustedes nos apoyan si asisten a este gran concierto pues va a haber chance de haber más ediciones una tercera una cuarta una quinta y poder llevarlo a más estados para que todo el mundo disfrute este gran show la intención de esto es que la guitarra siga viva que la guitarra no muera ahorita estamos en un mundo de decadencia musical en donde necesitamos este tipo de show necesitamos que la gente asista para que se emocione para que porque no el día de mañana alguien que vaya lo haga mejor este alguien que vaya vaya a la tienda de guitarras se compre una guitarra se motive y el día de mañana está parado y él sigue nosotros o lo hace mucho mejor o sea la idea es inspirar motivar y que siga vivo este movimiento ¿no? los espero el 3 de mayo el foro 1869 también los boletos están en taquilla para quien guste el boleto VIP incluye una puletera meet and greet para que se metan ahí con nosotros al backstage para que conozcan a Paco a César a todos los músicos los esperamos el acceso es a las 7 de la tarde pero el concierto es a las 8 de la noche los esperamos perfecto oye y este y el el asunto tienen página o sea como como el show hay página o es buscarlos a ustedes como tenemos una página de instagram que es guitarshowmx y también es guitarshowmx igual en instagram lo encuentro bien fácil si buscas a César César Huesca o Paco Rejón o a mí nos encuentras fácilmente yo estoy como David Paredes git así como guitarra pero nada más hasta la fin y de ahí te puedes enlazar a las páginas de guitarshow los boletos tanto en taquilla como en el link ahí van a aparecer ahorita andan mucho anuncio rondando por ahí entonces nada más dale click al enlace y ahí nos ve ok perfecto entonces bueno pues en las redes sociales como guitarshowmx pues ahí estaremos el 3 de mayo obviamente pues para seguir incentivando como dices que la música en vivo siga siendo algo prioritario que de repente en este país no es tan prioritario pero bueno pues hay que hacer que se vuelva prioritario aunque sea por el lado de la iniciativa privada y no de de la cuestión este municipal sino más bien bueno pues nosotros mismos alentar a nuestros hijos y a a toda la chaviza que viene abajo a que pues la música si es un un pues es un negocio serio ¿no? o sea que si es una cuestión seria muchas gracias David un gustazo este aquí estamos abiertos para para el tercer show para el cuarto para los que vengan este te auguramos mucho éxito bueno ya ya no ahora sí que ya nada más es disfrutar las miles del trabajo de tantos años y este y pues bueno pues estaremos el 3 de mayo a las 8 de la noche en el 1869 en la Ciudad de México muchísimas gracias este a todos ustedes compartan y pues vayan vayan a este concierto atibórrenlo y nos encontramos la próxima chau 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 ¡Suscríbete!